Ya reactivamos la construcción del camino vecinal que unirá en Pachitea con Puerto Inca. Más vías de desarrollo estarán a tu disposición. Hemos reiniciado la obra el 16 de julio de este año por la zona de Monopampa y por Codo de Pocito. Estamos dando trabajo a todo el personal de toda la zona, tanto de Monopampa como de la zona de Puerto Inca. Esta obra prácticamente beneficia a todos nosotros, a todos los agricultores. Más bien agradezco que nos dan un trabajo para poder beneficiar nosotros juntamente con nuestra familia. Unir los pueblos, hacer que todos los agricultores puedan sacar sus productos a la ciudad. Monopampa, Abra Alegría, Chorro Pampa y Codo de Pocito. Mi beneficio es hacer mi ganadería por acá con el dinero que gano, comprar mi terreno más adentro por Chorro Pampa. Estamos constantes acá orientando a la gente, orientando a nuestros trabajadores sobre la higiene, sobre la lavada de manos, cómo deben usar la mascarilla, cuál es el distanciamiento adecuado. Y todo eso estamos constantes. Todos los días prácticamente vamos a echarle a los trabajadores. ¡Gracias!